¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy les habla su emperador Trush ¡Hola! ¡Sí, nena! ¡Toma! Que tengo una espada de Minecraft y te voy a volar toda la cabeza Bueno amigos, estamos en este juego nuevo para el canal, que por cierto aquí me andan destruyendo... ¡Gronos! Ahorita voy a tomar venganza contigo, chiquito Bueno, me dijeron en los comentarios de Roblox que jugara este jueguito, la verdad se me hizo bastante curioso, bastante interesante Y aquí lo estamos probando, pero antes que nada les quiero decir que déjate ese gran like ¡Y si no te voy a quitar la cabeza de tu cuerpo! Ya lo sabes amigos, y activa la campanita También les quiero recordar que voy a hacer mi canal secundario, pero todavía no sabemos... Bueno, no sé cuándo lo voy a sacar, pero próximamente para que estén todos atentos y no se pierdan nada de esto Ok amigos, pues vamos a irnos por acá, porque la verdad no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que tenemos que hacer Aquí hay unos asesinos, ¿qué es tus asesinos? Y ahora, ¿qué quieres? ¿Mi poder? ¿Quieres mi poder asesino? No, no, pues ¿qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa si yo no tengo el poder del Super Saiyajin? ¡Oh, sí! Y me dan gemas Tengo cinco gemas, no está nada mal Estoy subiendo de nivel Aquí tengo... en el siguiente nivel, en el dos, me dan una nueva espada Que eso está bastante genial Aquí tenemos, pues, la tienda Uno legendario, que quién sabe cuánto cuesta Espérate, espérate ¿Quién me quiere matar este malhechor? ¿Que tiene sus mascotos? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, chiquillo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Voy a ir con mi espada de madera, me voy a vengar ante este sujeto ¡Órale! ¡Y órale! No, tarda mucho amigos, vamos a irnos por acá ¡Perfecto! Creo que hay que destruir Oye, espérate, no, 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 no vengas para... Ok Ok ¿Qué es lo que está pasando? Si viene otra vez por mí, lo voy a denunciar ante la FEPADRE ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Malcriado! ¡Chiche cuilote, patas para arriba! ¿Quién es el poder de Super Trush, verdad? Nada más porque soy nivel uno, ¿verdad? Ok Y este sujeto ya me está colmando la paciencia Y eso, la verdad, no se vale No se vale Voy a ver si puedo ir a matar a unos cuantos asesinos Ya que el otro asesino viene por mí ¡SIEMPRE! ¡DÉjame! ¡DÉjame! ¡Ayúdame, asesino! ¡Ayúdame, asesino de mares! A ver si puedo subir un poquito de nivel Perfecto, perfecto Al parecer tiene mucho lag, ¿eh? Vale, vale, vale Se están peleando hasta allá Allá, perdón Vamos a irnos de este lado para que nos dejen un poquito en paz Oye, ¿no me dieron las gemas? O sí, la verdad es que no vi Pero bueno, vete para acá, pequeño ¡Asesino! ¡Asesino de malhechor! Oye, ¿qué me empuja? ¿Qué me empuja el agua? ¿Ve quieres tirar? Me ha destruido la cabeza ese asesino Vamos a ir por él, amiguitos ¡VAMOS A IR POR EL! ¿Cómo de que no? Con mucho gusto ¡Oh, ya tiene poca vida, eh! Ahora sí, ¿quieres perder, verdad? ¿Quieres perder? Bueno, asesino nivel 1 al parecer Vale, perfecto No nos ha bajado nada de vida Perfecto, subimos un poquito de nivel Y subimos las gemas Que por el momento Creo que las gemas nos permiten comprar Oye, ¿por qué me avientas? ¿Por qué me andas aventando, eh? No me avientes a mí Las gemas creo que nos permiten comprar algunas mascotitas Que vamos a ver aquí No tengo ninguna mascota Y aquí, ¿qué es esto? No me dice nada ¿Qué es esto? ¡El fuego! El Laura, 1000 Pero hasta que... ¡Ah, mira! Me da 10 de poder ¿Y esto? ¡30 de poder! ¿Y esto cómo lo como? ¿Cómo lo compro? El Laura ¡Oh, y bastante interesante el Laura, eh! Pero yo por el momento ¡Ja, ja, ja! ¡Se me escapó! ¡Vale! Entonces tú quieres golpearme, ¿verdad? ¿Quieres pelear contra mí? ¿Quieres pelear contra mí? ¿No sabes el poder del Super Megatrush? ¡TOMA! ¡El Emperador Trush! Está llegando a estos aposentos Vamos a ver qué es lo que logramos encontrar por este lado Un huevecillo de 750 gemas Pero yo nada más lo que veo es la muerte de este asesino A ver, a ver, a ver A mí no me vas a estar diciendo cosas que hacer, eh A ver, el asesino se va a morir aquí Porque el Emperador Trush ha llegado Ahí viene este sujeto Ahí viene este sujeto Que tiene una espada de pizza Y no me está dejando hacer nada, baby Bueno, bueno Vamos a irnos de este lado Porque creo que aquí ¡Oh, mira! Allá encontramos a alguien especial Que me está saludando Se ha producido un error Sí, sí, lo que tú quieras, baby Mira, vamos a irnos por acá 50 mil gemas ¿Cuándo voy a alcanzar las 50 mil? A ver, órale ¿Quieres poder, verdad? ¿Quieres un poquito de poder? De mi astucia De mi sabiduría De mi habilidad Junto a la Junto a la espada de madera La espada de madera que tengo Que es de Minecraft Oh, sí, nena Pero esta tiene un gran filo Ante mi gran Ante Ante mi gran mano A ver, ¿este qué nos dice? Eh Tienes una Como que A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate Espérate, a ver, a ver, a ver Mata a 5 asesinos Por 250 ¡Claro que lo quiero hacer! ¡Claro! Vamos a ir para allá, amigos Vamos a ir para allá Porque aquí me están destruyendo todos Porque soy un novato Me están viendo que soy el emperador Trush Aunque todavía no consigo Mi super ultra instinto Pero al parecer Eh Todos los que están aquí Me quieren destruir Mira, está pelón, eh Lo vamos a aceptar La misión secreta De este super mega pirata Que yo soy su emperador Y me está saludando Ante mi gran poder A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Míralo, míralo, míralo ¡Míralo, míralo! ¿Este juego de qué se trata? ¡Por favor! Creo que ya cuando tenga yo mi poder, amigos Mira, se está escondiendo un... Se está escondiendo un asesino Así es que lo vamos a amar A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uy, 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 tranquilo, tranquilo ¡Espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡No me mates, no me mates! Uy, 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 que casi me mata, amigos Vale, vale Conseguimos uno Llevamos uno Ante cinco de la misión Yo cuando también sea poderoso Voy a matar a algunos cuantos novatos Porque la verdad No se vale lo que me están haciendo Ante mi gran poder A ver, a ver Tú ven, 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 ven acá Vete para acá Que tengo una espada de madera Y no dudaré en utilizarla ¡Órale! Sáquese de aquí, asesino del mal ¡Y órale! Y te quieres un poquito más de poder, ¿verdad? ¿Quieres un poquito? ¡Toma! ¡En tu cabezota! ¡Te voy a destruir! ¡Oh, ja, ja! El emperador Trush Está conquistando las nuevas tierras, nena Vete tú para acá, asesino ¡Órale! ¡Y órale! ¡Y órale! ¡Otra vez! ¡Y órale! ¡Otra vez! ¿Y cómo que te voy a dar otro golpe? ¡Vamos, vamos! ¡Que tengo la mira! ¡Ahí está, eh! Y tenemos cuatro, cuatro, cuatro de cinco ¿Y este? ¡750! Cuesta 750 ¡Ay, ay, ay! Que no venga ese sujeto Que me va a querer matar, ¿verdad? ¡Órale! Vamos a asesino Que tenemos que cumplir la misión Para apoderarnos de estas tierras malignas ¡Ahí está! Completada Y ahora ¡Ah, ya me las dio! ¡Genial, amigos! ¡Ay, ay, bien! Este sujeto Va a quererme matar, ¿verdad? Pero no va a ser tan Tan sencillo Bueno, así fue un poco sencillo ¡Porque no corro nada! ¡No corro nada! ¿Están dando cuenta que no corro nada? Pero espérate ¿Que me puedo comprar aquí Un huevecillo? Mira, sí me los puedo comprar ¿Y aquí cuánto cuesta este? Creo que cuesta dinero real, ¿verdad? Dinero real Por allá veo de 750 ¿Este cuánto cuesta? 250 ¡Interesante! Vamos a comprarnos uno de estos, amigos Porque paso de quedarme ahí A ver, eh ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Uno bueno, uno bueno! ¡Que nos sale el día de hoy! ¡Un oso! Tenemos un oso, amigos Pero ese oso Va a ser la gran diferencia A ver qué nos da Tres de experiencia Y por dos de gemas No está nada mal A ver mi osito Bueno, mi osito, mi osito ¿Ya puedo correr un poco más rápido? Creo que no, ¿verdad? Creo que no Bueno, ya ni modo, amigos Vamos a ir otra vez con el de las misiones A ver si, eh Le voy a poner Juan A Juanito A ver si nos da una nueva misión De poder conseguir más dinerito Porque, bueno Más que más Para poder comprar Mira, míralo Ahí viene, ahí viene Con que yo lo pueda A ver Sí, 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 sí Sí lo acepto, sí lo acepto ¡Ahí viene, mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el ruin! ¿Por qué me haces esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Isaac Abracadabra A ver, Isaac Que cuando tenga yo mi poder Vas a sufrir las consecuencias De mi De mi gran espada Y no te va a gustar nada Y espero En verdad, espero Que estés preparado Ante mi gran poder Así es que ven para acá Asesino Asesino cuántico Oye, espérate, espérate Que me acuerdo Me acabo de acordar algo, amigos Que por aquí ¿Dónde están las espadas? Que ya me puedo poner otra Y este cuánto me da 12 de poder Y este cuánto me da 8 Vale, vale Pues ya tenemos esta espada Que es la super espada De... De legendario Trucho ¡Vale! ¿Y aquí cuántos golpes? 3 igual Bueno, pero les bajo un poquito más, eh Les bajo un poquito más Y esto no está nada Pero con nada A ver, a ver, a ver Verga Quieres un poquito de mi poder, ¿verdad? De mi filo De mi navaja De mi astucia De mi agilidad ¡Ole! Que el emperador Truch Está al ataque ¿Dónde está? ¡Ah! Te quieres esconder ¿Cuánto cuesta 750? ¡Mmm! Igual podríamos comprarnos Uno de estos huevos Porque igual creo que nos vendría Bastante bien, eh 750 ¡Ah! Mira, están apareciendo más Bueno, aparecen ninjas Parecen ninjas de... De Naruto Que aparecen los clones ¿Habrá algún líder de batalla por aquí? Espérate Que a lo mejor hay un líder de gimnasio Y nosotros lo tenemos que destruir ¡Ah! Ya te veo, eh Ya te veo ¡Ay, ay, ay! A ver, voy a matar al otro ¡Uy, ay, ay! ¿Qué lo mato? ¡Ay, no sé si... ¡Ay! ¡Mate a... ¡Ja, ja, ja! ¡Perdóname! ¡Me ha convertido en lo que yo quería destruir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! Mira, lo hemos completado Y ahora nos da más gemitas ¡Overworld! A ver, a ver El Overworld va a sufrir las consecuencias... ¡Uy! Me engata su espada, eh O su bacha, más que nada A ver, ¿cuánto, cuánto? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! No le bajamos nada Y nos destruyó con un golpe Vale, vale, vale Eh... 250 No, no, no Yo quiero... Vamos a ver si podemos conseguir un poquito más de dinero Vamos un poquito a conseguir este... Míralos, 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 eh No, mira, viene, viene por mí Viene por mí Pero espero yo aceptar la misión aquí rápidamente ¡No, déjame! ¡Vamos! ¡La acepto, la acepto! Ahí está, ahí está Le he aceptado, amigos ¡La acepto! ¡Uy, diablos! ¡Demorios contigo! Nada más porque nada más tiene nivel Y porque es que de aquí, al caso, no es más poderoso Que no sale de esta zona Es un niño que no puede... No puede con los que están aquí Me imagino que sí, eh Me imagino que sí Y por eso, nada más nos está atacando, ¿verdad? A ver, tengo nivel 3 Espérate, que me puedo... ¡Katana! Hemos conseguido la katana, amigos Un arma más poderosa de lo normal Ahora sí, con dos golpes los puede destruir Amigo, yo no te voy a hacer lo mismo que me han hecho Soy tu emperador Y vas... ¡Oye! ¿Cómo que me atacas? ¿Cómo que atacas a tu emperador? Vas a sufrir las consecuencias, mi hermanito ¡Y ore! Ha acabado con tu vida Es mejor estás así Es mejor que estés así Porque la verdad No confío en tu gran lealtad hacia mí Vamos a irnos por acá Perfecto 750 Ven para acá ¿Dónde vas, pequeño? ¿Dónde vas? Perfecto Hemos conseguido un poquito más de... No, ahí viene, viene, viene Ahí viene por mí, ¿verdad? ¿Viene por mí? Ya tengo más astucia No, se han ido, eh Como que me tienen miedo ahora Siento que tienen un poquito más de respeto hacia mí Así es que de momento los vamos a dejar en paz ¿Cómo de que no? Oye, tengo una visión acá ¿Por qué no la había completado? Ahí está 750 Bueno, 700 A ver si así me hace falta Para conseguir un poquito más de gemas 700 Oh, 5000 Ay, 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 ay Sí que está bastante caro eso ¿Verdad, amiguitos? Vamos a ver ¿Quieres poder? ¿Quieres de mi poder acaso? ¿Quieres ver quién es el magnífico? No, amigo No puedo No puedo ante ellos Son más rápidos Tienen una mejor arma Oye, he subido de nivel ¡Orc! Tengo la espada de los orcos Eso sí que me gusta más, eh Eso sí que me gusta más Yo no voy a hacer lo mismo Que están haciendo estos sujetos A ver, a ver Vamos a destruir esto ¡Uy, de un golpe los destruyo! Amigos, he conseguido el poder Bueno, no, no, no De un golpe no De dos Pero casi de uno, eh Vean cuánta vida hay debajo A ver, ¿dónde vas, amiguito? ¿Dónde vas? Que te voy a destruir con mi gran poder Vamos a ver Si podemos conseguir una nueva misión De este superguerrero De Juanito A ver, Juanito Exacto Yo confío en tu gran habilidad Entre los dos me los voy a destruir Los dos los voy a destruir Y órale Y órale Y como de que no, men, hijo Ahí estamos Perfecto Vamos a irnos por acá A ver si logramos conseguir destruir A este A este asesino de malhechores Perfecto Lo hemos destruido De una mayor facilidad Creo que todavía no me puedo enfrentar a ese Así es que Lo vamos a dejar en paz de momento A ver, a ver A ver, a ver Que ya tengo mi super katana, amigo Que ya tengo mi super katana Vas a sufrir mis consecuencias Ya le estoy bajando más, eh Ya le estoy bajando más Ahí se ve el poder Ahí se ve el poder Y vas a ver Ya posteriormente, amigos Porque ahorita Creo que no tengo el poder suficiente Este cuesta 250 Vale Este cuesta 5000 Ok Creo que el de allá costaba Los 750 Si mal no recuerdo Así es que vamos a dirigirnos por acá Para comprar este huevo A ver si tenemos la fortuna Que yo espero que sí Vamos a completar la misión Perfecto 1000 gemas Muy bien Vamos a comprarlo Y a ver que nos sale Por favor Que nos salga Una gran mascota Ay, ay, ay Un puerquito, amigos Un puerquito Me ha salido Por 4 de gemas Y 5 de experiencia Bueno, es lo mejor que teníamos Hasta el momento Así es que Ahí está, amigos Tengo un puerquito y un osito Que nos pueden ayudar En un futuro Yo espero que sí Así es que vamos a destruir a este Perfecto Oye, ¿puedo agarrar otra? No, ¿verdad? Ahí está Brigada Swarm La vamos a equipar, amigos Oh, lo, 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 lo A ver, a ver Quiere atacarme, ¿verdad? Me quiere atacar, o sea Me quiere atacar este demonio del mal Yo no lo voy a permitir No le voy a hacer la vida fácil Ahí está Soy yo Al par ¡Uy! De un golpe los destruyo Ahora sí los destruye De un solo golpe Te lo voy a ganar Ahí está Vámonos por acá Te lo voy a querer destruir Ahí, no, no, no No me quiso destruir, ¿eh? Vamos a aceptar la gran misión De este super megafonito Ahí está Perfecto ¡Y órale! Ahora sí de un golpe, ¿eh? Ahora sí se ve el poder de Trush He entrenado suficiente Oye, porque a este no He entrenado suficiente Como para poder hacer mis grandes defectos Y conseguirlos en gran virtud A ver, a ver Ese tiene un sujeto Tiene una espada de fuego Que a lo mejor se la robó Del entrenador de dragones Que yo creo que sí Porque la verdad No confío nada en él Vamos a irnos por acá Juanito Acepto tu gran misión Para poder destruir a estos malhechores Ahí está Perfecto Tengo nivel 7 Mmm No sé si Podemos conseguir una nueva arma Eh, nivel 8 Vale, vale Hasta nivel 8 Y se ve una espada bastante interesante ¡Órale! ¡Sáquese de aquí! Vamos a destruir unos cuentos novatos, amigos No, no, no Yo no voy a hacer así Con mis dos pequeños A ver, amiguito A ver Y... ¡Órale! Amigos, sí, lo confieso Es un poco divertido Lo siento Juré destruir No Me he convertido En lo que juré destruir Por un segundo He subido a nivel 8 Así es que Vamos a con... ¡Oh! La espada de Batman, amigos He conseguido la espada de Batman ¿Cómo te quedo? Con mucho gusto Y vamos a ver si podemos Ir a... ¡Vamos! Estoy diciendo muchas cosas De momento ¡Órale! Sáquese de aquí ¡Y órale! Sáquese de aquí Perfecto Hemos conseguido la nueva versión ¡Y órale! No te voy a destruir, amigos Sé que lo que has pasado Ha sido muy difícil para ti Así es que de momento ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Pero qué le pasa? ¡Qué clase de espada! Tiene una varita mágica Si se dieron cuenta Tiene una varita mágica Espero que no me mate Ya cuando llegue por allá La verdad Lo deseo demasiado Así es que vamos Y nos con mucho, mucho cuidado Ante este sujeto No me veas Si tenemos la oportunidad ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay otro huevo! ¡15.000! ¿Es en serio? ¡Lol! ¡Que lo destruye de un golpe! Uy, espérate, espérate A ver, a ver A ver, yo lo quiero Quiero intentar esto Quiero... ¡Órale! ¡Uy, uy! Casi le doy a él, ¿eh? Bueno, la verdad Que no me importaría Darle a él ¡Órale! ¡Le he pegado! ¡Le he pegado! ¡Esperen, esperen! ¡Órale! ¡No, no, no, no! ¡Órale! Quiero, quiero No, no lo puedo destruir Todavía es muy poderoso Todavía para mí, amigos ¡Uf! A ver, a ver Tengo 3.000 ¿Aquí cuánto cuesta? 50 Este jamás lo vamos a comprar Este tampoco Este huevo cuánto? 250 Que de momento, la verdad, no Y este cuesta 5.000 ¡Ah! ¡Que cuesta 5.000! ¡Que cuesta 5.000, amigos! Creo que es muy, muy caro Pero creo que... Eh... Ya posteriormente En un futuro Lo podremos conseguir, ¿eh? Así es que vamos Y nos por acá Míralo, ya está Míralo, míralo, míralo Es que me va... Me va a dar el golpe, ¿eh? Me va a dar el... Míralo Ya sabía ¿Por qué me quedo ahí? A ver esto Aura de fuego Oye, ¿lo puedo comprar así? Ah... Vamos a ver ¡Eh! ¡Oh! ¿Y esto me da poder? Y me da velocidad ¡Bien, amigos! Hemos equipado Oh, por Dios A ver, a ver Espera, 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 espera ¿Cuánto me da esto? ¿10? Nada más 10 Ah, ok, vale Ese me da 30 Oye, espérate, eh Tranquilo, tranquilo Que te voy a ayudar Te voy a ayudar ante el gran poder A ver, yo también te voy a ayudar Ahí está, perfecto Te voy a ayudar a morir ¿Cómo de que no? ¿Por qué me estás golpeando? Ahí está, amigos Y vamos a comprar el último huevito Que tenemos por acá Por favor, que me salga algo Extremadamente bueno El cerdito ¡Oh! Un raro Vale, no está nada mal, eh El rarito no está ¿Qué me estás viendo? Saca este de aquí Me ha tocado uno raro Que no está nada Pero que nada mal Ahí está el fox 5 y 4 de gemas Lo equipamos Lo equipamos por aquí Que no sé hablar, amigos Y tenemos 4 mascotitas Y ahora creo que tenemos Un poder bastante, bastante Espectacular, eh Me gusta este jueguito Está bastante, bastante Interesante Creo que a lo mejor Y podríamos intentar Destruir a este monstruo Este malhechor Pero bueno Creo que de momento Nuestra espada Que la verdad se ve Bastante, bastante potente No tiene el suficiente poder Para poderlo destruir Pero bueno Eso ya lo estaremos viendo En la próxima Así es que pues nada Por aquí voy a dejar El episodio de hoy Oye, oye Ah no, es el que me estaba matando Por aquí voy a dejar El episodio de hoy Deja tu gran comentario Un gran like Nos estaremos viendo En la próxima Para seguir trayendo Más de este juego Si veo mucho apoyo Lo seguiré trayendo, amigos Así es que Ya lo saben Apóyelo Con un grandioso Y poderosísimo Like